Hoy vamos a hablar de cuándo sí y cuándo no comprar acciones. Comprar acciones es arriesgado, pero debería hacer parte de tu plan de inversiones. Tener acciones te permite participar en negocios exitosos, pero también te podría llevar a generar pérdidas por resultados negativos que puedan tener las empresas en las que inviertes. Lo cual es normal ya que se trata de negocios de renta variable. Entonces, debes tener en cuenta el tipo de negocio y la expectativa que tiene, ya que no compras el pasado ni el presente de una empresa, sino su futuro. Los resultados positivos de una empresa se pueden dar en el corto o en el largo plazo. Si eres joven, podrías invertir en acciones y esperar un tiempo. Si no, deberías invertir en negocios de renta fija y en corto tiempo. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!